Las personas y empresas titulares en España de monedas virtuales tendrán que informar a la agencia tributaria a finales de cada ejercicio sobre la cantidad de criptomonedas que ostentan y su valoración en euros. Este deber será extensible a las operaciones realizadas con este tipo de activos, así como a los titulares de monedas virtuales situadas en el extranjero, según recoge el último proyecto del Real Decreto sometido a información pública por el Ministerio de Hacienda. El documento, entre otras medidas, pretende ampliar el desarrollo normativo vigente a los cambios introducidos a finales del año pasado en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, así como en el impuesto sobre sociedades, en el de patrimonio y en el de la renta de no residentes, vinculados todos ellos a este tipo de criptoactivos. Entre las empresas afectadas están los creadores de monedas, las agencias de cambio, los monederos virtuales y los prestadores de servicios para salvaguardar claves criptográficas en nombre de terceros. A su vez, dentro del apartado de los saldos, Hacienda obligará también a informar de la moneda fiduciaria, destinada a proporcionar servicios de salvaguarda, almacenaje o transferencia de criptomonedas, así como su valoración en euros cuando la moneda sea distinta del euro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!